El presidente ecuatoriano afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro ha transferido dineros públicos desde Venezuela a cuentas del expresidente Rafael Correa y de colaboradores suyos con el objeto de financiar intentos desestabilizadores contra su gobierno. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, denunció la transferencia de dineros públicos desde Venezuela a cuentas del expresidente Rafael Correa y de colaboradores suyos. Moreno señaló que el objetivo sería financiar intentos desestabilizadores contra su gobierno y que esta estrategia de intervencionismo de Correa se está realizando en otros países de la región, según información del Servicio de Inteligencia Ecuatoriano. De acuerdo con el mandatario, los envíos se hacían al Instituto de Pensamiento Político y Económico, IPE, Eloy Alfaro, fundado por Rafael Correa al final de su mandato y que estaba conformado por políticos y autoridades de su administración, detalla el diario estatal El Telégrafo. El presidente explicó que en agosto de 2018 el IPE recibió una transferencia desde el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES, por dólares 281. 000 a una cuenta de un banco privado de Ecuador, el Banco de Desarrollo. Además, indicó que de este dinero se hizo un pago a una cuenta en Bélgica por dólares 84. 000 para Correa, y otros envíos por más de dólares 50 mil a diferentes bancos ecuatorianos para sus ayudantes. Lo insólito es que en un país con hambre, miseria y migración multitudinaria como Venezuela se desvíen fondos de un banco del estado para alimentar cuentas personales de exfuncionarios que intentan desestabilizar mi gobierno, dijo Moreno. La denuncia del mandatario ecuatoriano tuvo lugar en Santiago de Chile, en una cita de jefes de estado en la que se firmó la declaración para crear el nuevo proyecto de integración regional, el Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, ProSur. Desde allí, Lenín Moreno alertó a sus homólogos a tener cuidado con la injerencia de Nicolás Maduro y de Rafael Correa en próximas elecciones, pues, según él, habría dineros oscuros de ellos dos para favorecer a candidatos del mal llamado socialismo del siglo XXI. Iván Duque se mete en la pelea de Lenín Moreno contra Rafael Correa. Presidente de Colombia. Se hace eco de la denuncia del mandatario ecuatoriano. Una vez que el presidente de la República, Lenín Moreno, denunciará un supuesto desvío de fondos por parte de Venezuela hacia Ecuador en el régimen de Rafael Correa, los presidentes de distintas naciones, que aceptaron la creación de ProSur, han entregado su apoyo para que se investigue este caso. Iván Duque, mandatario de Colombia, anunció que rechaza este tipo de actos por parte de Nicolás Maduro y el expresidente ecuatoriano. Eso que ha denunciado el presidente Lenín Moreno todos lo rechazamos y creemos que es una demostración más que la dictadura está tratando de valerse de esas herramientas para generar desorden institucional, fueron las palabras del presidente Duque tras la firma de Creaciñón de ProSur. Punto El presidente de la República, Lenín Moreno, denunció presuntos intentos de desestabilización liderados por exmandatarios de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Nicolás Maduro, que involucrarían el manejo de recursos públicos para financiar acciones en contra de los regímenes democráticos. Según el jefe de Estado, habría existido un supuesto desvío de fondos por dólares 281 pesos. 000 desde Venezuela a Ecuador, en agosto de 2018, a través del Instituto de Pensamiento Político y Económico, IP, CLI, de allí, a exfuncionarios. El mandatario colombiano comentó que al evento de la firma de ProSur, acudieron los países que han entregado su apoyo a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional en Venezuela. A Santiago hemos llegado las naciones que tenemos la defensa de la democracia como el principal elemento de integración. Punto Denuncian que reunión de Lenín Moreno y Piñera fue para agilizar proyecto minero inconstitucional en Ecuador. Este año, la Contraloría General del Estado de Ecuador detectó un sinnúmero de violaciones a las leyes, a los permisos, licencias, regulaciones, y a la propia Constitución, por parte de entes estatales encargados de proteger a las poblaciones y a la naturaleza, en el marco de este proyecto de la estatal chilena. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, se encuentra en Chile en estos momentos para impulsar el foro por el progreso, ProSur. Pero no es lo único que tiene previsto en su agenda, ni lo único que pretende agilitar. Según informes de prensa, el presidente Moreno tiene la intención de firmar un convenio con el gobierno chileno para agilitar la creación de una empresa mixta donde participarán la empresa minera estatal ecuatoriana, Enami, y la también estatal chilena Codelco. La finalidad de la empresa mixta es explotar el yacimiento cuprífero en la zona de Intag, provincia de Imbabura, conocida como el Proyecto Minero Yurimagua, antiguamente Junín, donde durante décadas se han cometido, y se siguen cometiendo, flagrantes violaciones a los derechos humanos. Punto La propia Contraloría General del Estado, en enero del año en curso, detectó un sinnúmero de violaciones a las leyes ecuatorianas, a los permisos, licencias, regulaciones, y a la propia Constitución por entes estatales encargados con el deber de proteger a las poblaciones y a la naturaleza. Las violaciones fueron de tal magnitud, que se estima hubo causales para suspender el proyecto minero. Aquí cabe señalar que la exploración minera que se ha llevado a cabo en Yurimagua en estos últimos años, ha sido financiada a casi el 100% por el pueblo chileno, a través de Codelco. Firmará el Convenio Moreno conociendo todo esto, y el hecho de que el sitio donde Codelco propone abrir la mina de cobre a gran escala se encuentre en bosques primarios, albergando cientos de especies en peligro de extinción, y donde, hasta cuando fue invadido por la fuerza pública, conformaba parte de un proyecto comunitario de turismo ecológico. Adicionalmente, el área es extremadamente rica en recursos hídricos prístinos, donde llueve casi 3.000 veces más que el desierto donde Codelco extrae su cobre en Chile. En pocas palabras, en un sitio donde las condiciones conjugan para crear uno de los grandes desastres ambientales mundiales. Se pretende firmar dicho convenio en pleno conocimiento de que las poblaciones potencialmente afectadas por el proyecto minero jamás han sido consultadas previamente, según demanda el artículo 398 de la Constitución, donde la minería contradice directa y tajantemente los planes de desarrollo de los gobiernos locales, y choca frontalmente con el desarrollo sostenible de la provincia de Imbabura identificado en los lineamientos de la designación de Geoparque por las Naciones Unidas en marzo del año en curso, al igual que a los lineamientos de la área de conservación y uso sustentable en la zona de Intag. Como si fuera poco, la zona también se encuentra dentro del área de amortiguamiento de una de las áreas protegidas más importante del país y del mundo, la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Por otro lado, firmar el convenio sería una condena de muerte a la naciente actividad turística de toda la zona de Intag, y una traición a los derechos constitucionales, como son los derechos de la naturaleza, el deber constitucional del Estado de impulsar un desarrollo sostenible, de proteger la biodiversidad, y de garantizar a los ciudadanos vivir en una cultura de paz. Dado los últimos cambios al marco jurídico en el país para atraer la inversión minera, lo cual no dejará ni siquiera migajas para el Estado o comunidades, y el rechazo rotundo por las poblaciones inteñas a la minería durante estos últimos 24 años, el único convenio que el presidente debe firmar en Chile es uno que agilite la salida de Codelco de la zona de Intag de forma pacífica y definitiva. Lenín Moreno revisará subsidios, salarios y el IVA para complacer al FMI. El gobierno ecuatoriano difundió el jueves la carta de intención con que suscribió con el organismo. Para complacer al FMI, el gobierno de Lenín Moreno aplicará una serie de medidas de ajuste este año que en poco beneficiarán a la mayoría de la población ecuatoriana. Cuando el mandatario pactó con el organismo un programa de deuda, por 4.210 millones de dólares, asumió una serie de compromisos en nombre de toda la nación. De acuerdo con la carta de intenciones que suscribieron las partes, la cual dieron a conocer este jueves, el plan incluye, la aplicación de reformas tributaria y laboral y una nueva revisión de los subsidios a los combustibles, reseñó F. Para el gobierno, los seis puntos claves son restaurar prudencia en la política fiscal, reforzar el sistema financiero, promover la transparencia y el buen gobierno, promover a los segmentos pobres y vulnerables, apoyar la creación de empleo y competitividad y fortalecer el marco institucional del Banco Central de Ecuador. Esas son las palabras bonitas, pero en profundidad. La carta revela que este pacto incidirá en un aumento del desempleo, un decrecimiento para el país, el reforzamiento de la dolarización y el aumento en los impuestos, refirió Telesur. En 2019 daremos un paso significativo en el esfuerzo para reducir el déficit. Este año. Alcanzaremos nuestros objetivos fiscales primordialmente con una reducción de gastos primarios. Las medidas establecidas para el año 2019 incluyen Un cuidadoso reajuste de la masa salarial por medio de una estrategia que equilibre la restricción salarial con decisiones prudentes en la renovación de contratos ocasionales y en la contratación de nuevos funcionarios, explica el gobierno en el texto. Otra de las medidas que prevé tomar la administración de Moreno para complacer al FMI es otorgar concesiones de la administración de ciertos activos o empresas del Estado al sector privado, preservando, según, la propiedad estadal. Asimismo, prometió eliminar gradualmente el distorsionante impuesto a la salida de divisas, ISD, una vez que haya estabilidad macroeconómica y se hayan fortalecido las reservas. Pero la aplicación de este plan no será color de rosa como la pinta moreno. El FMI reconoce en un documento publicado en su web que espera una caída de 0,5% del PIB para este año, refirió Ecuador inmediato. En las previsiones también estiman un incremento del desempleo, que pasaría de 3,7% en 2018 a 4,7% en 2020.